Este es un alimento muy bueno. ¿Cómo se come? Se agarra la cabeza y simplemente llevan la parte de atrás hacia la boca. Y comienzan a comer, solo tiene gran contenido de grasa. Si no tienen alimento, no encuentran algo para comer, es una muy buena opción para sobrevivir. Bien, agarras la cola así, la ala, y solo metes la boca de todo. ¿Así? Sí, solo esa parte. Agradable, parece una mantequilla. En realidad, para ellos, que son de la selva, no es tan extraño comer estas enormes hormigas. Vamos a comer, Dios santo. Pero además de aprender cómo sobrevivir, quizás más importante es ser totalmente consciente de todo lo que puede pasarte en la selva del Braem. En cada camino o trocha, no solamente una mina puede explotar, sino también se pueden encontrar trampas. Esto los terroristas lo colocan en los senderos por donde transita el personal militar, por donde van las patrullas. ¿Qué va a pasar? El personal va a entrar, pisa, cae, no va a morir. ¿Pero qué le va a pasar? Se va a lastimar. Se va a clavar esta estaca. Esta estaca, los delincuentos terroristas las untan también con excremento, para que esa herida se infecte mucho más rápido. Va a mermar la moral de mis compañeros. Va a hacer que otros dos combatientes dejen de usar su galil por cargarlo a su compañero. O sea, vamos a tener menos potencia de fuego. Si nosotros estamos en un patrullaje, yo ya no puedo más. Yo le digo, capitán, déjeme. No se puede. Es imposible dejar a un compañero. Él es el capitán Aragón, el mismo rudo y furioso que me recibió en mi primera instrucción. Una vez en una operación en el Braem, el capitán iba al mando de 18 soldados. Aquí están justo cuando descienden del helicóptero. Dos oficiales más dirigían también sus patrullas. Uno de ellos era su mejor amigo e instructor de la escuela. Llegamos a un cerro donde habían estacas, llenecito de estacas. Exageradamente había estacas. Como esa zona estaba propicia, o sea, un buen sitio como para hacer un descenso por helicóptero. Entonces la intención de ellos era que cualquiera que baje en el helicóptero se incrustara con las estacas. Y las estacas tendrían, pues, un metro ochenta, más o menos. Este es el video de ese mismo momento. Acá hay más. En toda la parte pelada. Donde van a la gente a bajar el farroco. Está toda la punta de la... De la espuna, eh. La punta de mierda tiene. Ahí nomás quiere entrar. Esa operación duró siete días. Siete días estuvieron metidos en el monte. Encontraron un campamento terrorista con armas, cuadernos y droga. Al séptimo día, tres helicópteros los recogieron. Él entró con su patrulla en el segundo. Su amigo venía en el tercero con sus soldados. El jefe de patrulla siempre sale primero y entra al último. Entonces, él aseguró a todo su personal, subió al helicóptero y ahí es donde una bala traicionera le cae por la espalda y acaba con su vida. ¿Qué pasó por su cabeza cuando en Pichari le dijeron ha muerto el capitán? No lo podía creer. Mis ojos se llenaron de lágrimas al sentir que verdaderamente él había fallecido. Hasta el día de ayer me soñé con él diciéndome que quería conversar conmigo. Lo vi con una casaca amarilla y me decía, Aragón, quiero hablar contigo. Y entonces, sí, mi capitán. Y me quedo mirando y ahí se me pasó el sueño. Esa misma noche nosotros fuimos a patrullar. Nada de bulla ni voces. Todas son señas que obviamente no vamos a describir por seguridad militar. Nada de luz. Si podemos ver estas imágenes es por la tecnología de la cámara para grabar en la oscuridad. Ahí no se ve nada más que la silueta de tu compañero de adelante. Cada paso es un misterio. Al cuarto día regresamos al cuartel de Tarapoto. Increíblemente yo sentía que regresaba a casa. ¡Felicitaciones! Vengo herida pero lo logré. Ahí está, todo se puede. Todo se puede, todo se puede. Moral, mamá. Moral, mamá. Moral, moral, moral. Esa semana todas estas adolescentes, comandos, se quedaron en el cuartel como un curso especial, pues en realidad la mayoría de ellas estudia y van a dormir a sus casas. Por ejemplo, Micamacha Maricruz estudia sistemas en un instituto de 7 a.m. a 1 p.m. Después está toda la tarde en el cuartel y por la noche regresa a su casa. El servicio militar le permite recibir algo más de 400 soles, con lo que paga sus estudios y además ahorra, me cuenta. Esa tarde, el rancho, es decir, la comida, fue especial. Hasta el lado incluyó música de fondo y, ¿por qué no?, una pequeña venganza. Ahora, recordemos que había alguien que me había hecho sufrir el primer día. Permiso, mi general. Pido permiso para sacar a bailar al capitán Aragón. Muy bien, sáquelo a bailar. Sale a bailar conmigo, capitán. Claro. Permiso. Adiós. ¡Aplausos. 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 Mi capitán Aragón, al día siguiente lideró mi patrulla en la gincana militar. Cada juego tiene un sentido para la guerra. En la soga, si todos jalábamos a la vez y luego tensábamos para recuperar energía, ganábamos. Juntos como una sola fuerza. En la carrera, la compañera herida pasa de brazo en brazo para que todos lleguen al mismo tiempo a la meta. Empujando el camión, si ellos no resisten, ella puede irse empicada, amarrada al vehículo. Y después de todo ese esfuerzo, a correr más para llegar al campo de tiro, con los brazos y las piernas temblando y así darle al blanco cinco veces, sin fallar ni una. Sin darme cuenta, yo ya había entendido eso de tener la moral elevada, concentrarte solo en lo que debes hacer, sin pensar qué duele o qué puede doler después. Sin darme cuenta, ya me estaba despidiendo y no me sentía triste de dejar el ejército, no. Pero sabía que no iba a ser fácil olvidar las historias que escuchaba por las noches o en los ranchos, las razones de lucha de cada una de ellas y de ellos. Y pensaba en aquella enorme lista de los militares que murieron en la pacificación del Guayaga y sabiendo que estos chicos pronto irán al Braem, solo espero no tener noticias de ninguno. Moral, Comando. Mucha moral. 5x24 llegó gracias a la Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Muy bueno, Giovanna. Volvemos con más.